Este informe especial nos da a conocer también el alcalde Marlon Pineda, que también en Santa Cruz de Ojoa hay varias afectaciones por las lluvias. ¿Cuáles son estos sectores, alcalde? Tenemos de inmediato las imágenes que se han visto afectados por las lluvias ahí en Santa Cruz de Ojoa. Muchas gracias, Alex. Un saludo especial a todos los que están ahí en estudio, verdad, las compañeras y a todo su auditorio a nivel nacional por este canal tan importante. En efecto, pues se ha decretado una emergencia María y pues a nivel del departamento de Cortés y el municipio específicamente de Santa Cruz de Ojoa no ha sido la excepción. Pues hemos tenido en horas de lunes, en horas de la noche y madrugada del día martes un fuerte torrencial aquí en lo que es el municipio y donde lastimosamente nuestra fuente de agua, donde pues depende más de 8 mil viviendas, alrededor de 33 mil habitantes del casco urbano del municipio de Santa Cruz de Ojoa, se vio afectado con el colapso total de lo que es la bocatoma o la fuente de agua del municipio y donde pues en este momento estamos desplazándonos con diferentes técnicos, ingenieros que nos está facilitando el Fondo Hondureño de Inversión Social a través de su ministro Octavio Pineda, así como también de COPECO para hacer las evaluaciones correspondientes y poder hacer el informe de rigor para buscarle una solución de forma inmediata a esta situación. Pero sí, realmente que hay una preocupación muy grande, pues una lluvia de 2, 3 horas nos ha dejado un daño muy considerable en lo que es la fuente de agua de este municipio y donde pues solicitamos a la población, solicitamos a todos los vecinos de los 32 barrios del casco urbano, verdad, que hagan las coordinaciones correspondientes, verdad, para tratar de ahorrar lo que es este vital líquido, ya que pues tendremos alguna problemática en las próximas semanas. Nosotros como autoridad municipal estamos buscando la manera de verdad de una forma inmediata de tratar de sofocar o evitar esta problemática a través de habilitación de otras fuentes y además de la entrega a través de pipas en lo que es cada una de las viviendas. Así que, pero sí, es oportuno, pues informarle a toda la población, informarle a todo el país de esta problemática que hemos recibido, verdad, lastimosamente, pues sí necesitamos el agua, pero vemos que los efectos del cambio climático y de esta alerta amarilla nos ha dejado un efecto muy negativo en el municipio. Más sin embargo, pues queremos aprovechar también la oportunidad para invitarles, pues, a que puedan disfrutar del feriado morazánico en el municipio, Alex. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes, por darle cobertura a este, a esta catástrofe que representa, verdad, y que posiblemente vamos a estar haciendo en los próximos horas una decretación de emergencia, porque realmente que son muy considerables los daños que hemos recibido. Alcalde, estamos observando las imágenes, vemos como un río o una quebrada, un asiente de agua que abastece, dice usted, a 8 mil familias y más o menos unas 33 mil personas. ¿En qué sector específicamente es este río que estamos observando en las imágenes? Bueno, el río y la comunidad se llama Piedras Amarías, verdad, que es donde nosotros tenemos la represa, donde se suministra este vital líquido a estas 8 mil familias, como usted bien lo dice, y sí, en efecto, pues, hubo un crecimiento nunca antes visto en esta zona y, pues, ha dejado... Creo que tiene otras imágenes ahí también, donde se puede ver el crecimiento de este riachuelo, que ahora, pues, que se había convertido prácticamente en un río caudaloso, pero que realmente nos ha dejado un efecto negativo muy importante, daños considerables en la infraestructura de agua de este municipio. No, prácticamente están sin agua, alcalde, las 33 mil personas de este sector. Prácticamente. Por eso es oportuno, pues, recibir los personeros del Comité Permanente de Contingencias, así como del Fondo Endereño de Inversión, para de una forma conjunta, de acuerdo a las evaluaciones que se hagan del caso, poder hacer una decretación, hacerle el decreto de emergencia, verdad, a través de la Corporación Municipal y con el acompañamiento de las instituciones que, pues, se dedican a este tipo de actividades dentro del gobierno central. Pero muchas gracias, alcalde. Vamos a estar pendientes. Nos avisa cualquier situación ahí en su municipio para también atender las ayudas que entregarán ustedes a las personas de ser necesarios ahí en Santa Cruz de Jehová. Un informe especial. Es correcto.